A propósito de este evento, en esta entrega de reconocimientos a NUYES TIC 2022, el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Francisco Luciano Concheiro, señaló que la UJAT ha cambiado vertiginosamente en todos los sentidos para un mejor desarrollo, ya que, dijo, se saneó de un solo golpe y de manera rápida la máxima casa de estudios de los tabasqueños. Considero que es una de las universidades que ha cambiado vertiginosamente, y eso se lo agradecemos al rector, nada menos que dejó de ser secretario de Educación para tomar la responsabilidad de la universidad. Eso en los políticos, perdón, es muy difícil verlo, o sea, aparentemente bajas de categoría y muy por el contrario, le metió unas ganas enormes. Hoy es una universidad que salió rápidamente de la crisis en la cual estaba asumida, es una universidad con una iniciativa fundamental en los cambios que se están logrando, ¿no? Y se ve su expresión en distintos campos también del desarrollo. Fue de las primeras en recuperarse con respecto a todas las energías, ¿no? Fue la primera que encontramos que cambió radicalmente la estructura de la propia universidad. Es el primer atrevimiento, digamos, de cambiar y sanearla de un solo golpe. Perdón, esa es una decisión política que no encontramos en las otras instituciones, porque las correlaciones de fuerza y el rector, yo saludo que más allá de ver las condiciones políticas, lo que se propuso es, necesitamos cambiar, transformar nuestra institución, ponerla al servicio de las tabasqueñas y los tabasqueños, y creo que se ha logrado. Si me preguntas, es una de las instituciones que admiramos, ¿sí? Que es para nosotros un paradigma al cual deberían llegar otras, ¿sí? Y en ese sentido estamos muy, muy contentos. Y en cosas muy puntuales, ahí en la cultura, en los términos de las cuestiones de preservación, de la naturaleza, de condiciones de cambio energético, podría seguir contando una serie de acciones, pero además de la construcción de equipos de investigación y de vinculación, fundamentales. Yo creo que es fundamental, que creo que nos da un ánimo especial, pero además es la UJAT pensada en su conjunto, pensada precisamente a través de la NUYES, recuperando un espíritu también y una presencia que es fundamental. Ya no digamos las grandes tendencias que siempre tuvo, ¿no? En el sector agropecuario, en otras líneas donde destacaba, en su línea internacional, esta es una nueva línea para que pueda destacar nuestra institución.